Me enamoré Me enamoré Son lo mejor Hoy y siempre Los internacionales Líder y su grupo Coralí Así Prometí No enamorarme nunca más Pero hoy He vuelto a caer El amor Que se cruza en mi camino No hace más Que hacerme sufrir Prometí No enamorarme nunca más Y ahora Volví a caer El amor Perú Prometí Prometí Por su amor Por su amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Oye Oye Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré